Esta tarde en el corte informativo que se oirá este viernes, hoy, hoy, es hoy, a las 12 del mediodía hora México. Los haters regresan, los haters regresan. Ante esto hay que preparar que contestarles en caso de insulto o agresión que hagan estos tipejos de la gran... También seguimos al pendiente sobre los bloqueos de Televisa, sobre hecha espíritu y más contenido. Y hablaremos del último estreno que hará telenovelas este próximo lunes. Este sábado y domingo solo habrán estrenos y actualizaciones. No habrá subida de videos hasta el martes o el lunes. Mañana sábado habrá estreno de María de Todos los Ángeles, segunda temporada de este canal, dos capítulos estrenos, 7.30 de la noche. Y mañana sábado, 2pm, Dr. Cándido Pérez.